¿Cuánto cuesta comer en mi compa Chava? El día de hoy conocimos una marisquería que probablemente es la más famosa de la Ciudad de México. La calidad, el sabor y la variedad de todos los platillos es lo que hacen único a este lugar. Son de esos restaurantes donde casi todos los platillos te hacen salivar. En pocas palabras, el lugar perfecto para curar la cruda. En este lugar te reciben con una cortesía. Este es como un caldito de camarón y viene con una dobladita que tiene frijoles y camaroncitos en la parte de adentro. Vamos a dejar caer un buen limonazo, le damos una chopeadilla. Mario, la neta, mi sopa maruchan de camarón tiene más camarón que esta. Pero bueno, es por tu silla. Bueno, a lo gratis está bien. Aquí ya nos trajeron este plato con puros ostiones y almejas chocolatas. Aquí tenemos media docena de ostiones que cuestan 380 pesos. Y nos trajeron tres almejas chocolatas que cada una cuesta 150 pesos, cada una. El plato está súper bonito. Viene aquí con salsa, con limones, con esta salsa que es un goterito de chile chiltepín aquí de la casa. Y aquí te viene con varios letreros. Este dice zambuto, chocolatas y estos dicen pismo. ¿Qué onda, Mario? ¿Cuál se te antoja? A mí esta chocolate. Ah, maldito. Esa yo iba a querer, pero está bien. Víjale. No, hombre. Voy a agarrar esto, voy a agarrar esto. Ah, viene doble. A ver. No se puede. A ver, así, mero, así, mero. A ver, vamos a ponerle, aquí le echamos gotitas. Poquito porque dicen que está brava. A ver, vamos a echarle tantito a esto también. Este tiene callo de hacha, pulpo, aquí tiene camarón y aquí está la lengua de la almeja. Va a ir un frío. La verdad es que está muy buena. ¿Cómo vas? Pues no pude despegarla. No, a esta almeja sí le doy 10 de 10. La verdad es que está muy buena. Pues aquí no la pude despegar, pero bueno, nosotros vamos a echarle una por una. Que amarre. Le ponemos unas gotillas de limón para que truene. Y ya no más. Se me hizo huele la boca. A ver, ahora sí. La verdad está muy buena, está muy adictiva. Si vienes a este lugar tienes que pedirte por lo menos alguna almeja, algún ostión. Son como algo muy característico. Son muy frescas. Y por cierto, toda la cocina que hacen aquí es cocina de autor. O sea, es decir, hay chef, hay gente preparada haciendo la cocina, haciendo los platillos para que quede súper bien. Y la verdad, 10 de 10 a todo. Son de la especialidad de la casa. Las almejas y los ostiones, no le fallan. Y vean este torrezón de mariscos. Esta es la señora de la casa. Aquí es como le llaman a esta torre de mariscos. Aquí tiene pulpo, camarón curtido, lleva por ahí aguacate, camarón cocido, pepino, atún y demás. A este le ponen una salsa de chile morita. Creo que algo característico es que la tienes que revolver, la tienes que, pues ahora sí que tumbar para que la puedas disfrutar mejor. Esta torre se llama señora Torres y cuesta 630 pesos. Yo creo que hay que seguirla revolviendo para que se bañe todos sus juguitos. Yo creo que esto es mejor comértelo en tostadas, echarles una salsita. Sí está bien fresco, la verdad. Todo se siente muy bien, de calidad. No, la verdad es que me encanta ese tipo de mariscos. Yo creo que 9 o 10. Neta, buenísimo. Yo 9. Me hubiera gustado que le pusieran más salsa. Yo entiendo que le pusieron bastante, pero un poquito más. Que te dejaran un chorrito para que se la pudieras seguir bañando, hubiera estado perfecto. Oigan, aquí son amantes del chile chiltepín. Y aquí nos lo mandaron natural. Vean, pues aquí nos dijeron que lo metiéramos aquí. Aquí tiene como un moledor. ¿Ahora te gusta el chile, Mario? Sí, sí me encanta. Hablamos del chile chiltepín. Del chiltepín, obviamente. A ver, vean, aquí. La viento es como salerito. Ah, se atoró. No, hay que echarle más, güey. Ah, sí, mira, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Y si le ha hecho un chile, la verdad. Para que te enchiles más. De este lado tenemos los camarones arandeados. Estos vienen con corte mariposa. Vienen aquí abiertos a las brasas. Y cada uno anda entre los 15 y los 20 centímetros. Estos vienen con dos salsitas y sus limones. Aquí, mira, se les va fácil. Están bien grandotes. Aquí vamos a sumergirlos. Su limoncito. Oye, por ahí el mesero nos dijo que este estaba en un top 2. Y pues yo le creo. La orden de camarones arandeados viene con 450 gramos. Y cuestan 590 pesos. Pues en un restaurante de mariscos como estos se amerita pedir unas chevecitas. Estas se llaman chabacheve. Vienen como escarchadas con tejín. Viene un ostión. Su limoncito. Oye, si te aventaste una buena fiesta el día de ayer, o la neta, con este lugar la vas a curar súper bien. Está buena para la cruda, vean. Aquí le echamos limoncito. Más limoncito a este lado. Ahí disculpen la ambulancia. A la madre. Su elota bien asidito, güey. Y esta cuesta 145 pesos. Salud, chita. Salud. Y de este lado tenemos esta bebida que es la doble canala. Se dice que es la estrella de la casa. Este lleva una almeja de chocolate. Lleva vodka. Lleva tequila. Lleva cerveza pacífico. Jugo de tomate ahumado. Y clamato. La verdad creo que esta me va a revivir. Y se los juro que ya se me está haciendo agua la boca. Primero iniciamos así con la almejita. A ver. Muy buena. Y luego un torbito. Ay, por su madre. Está buena. Esto es para todos los gustos porque tenía vodka. Está medio fuerte. Y esta cuesta 200 pesos. Esta se llama chevechola. Aquí tiene su camarón, su pulpo, su limón. Es como un clamato. Pero ya no sabes si tomarle o comértela. Porque vean, aquí abajo tiene callo de hacha, tiene pescado, tiene camarón. Es un cóctel, ¿eh? Ya le puedes meter el tenedor también. Vamos a probarle. Ay, disculpe. Siempre haciendo desmadritos. Te pescas camarones, de todo. No tiene hielo. La verdad es que está medio el tiempo. Y esta cuesta 250 pesos. Fueron 2,795 pesos. Está algo alto, la verdad. ¿Regular o muy alto? Medio, medio, medio. Creo que está medio. Tienes que llegar temprano, porque si no, la neta, no vas a encontrar lugar. Siempre hay fila en este lugar. Nosotros llegamos cuando abrió. Fuimos los primeros clientes. Literalmente los primeros. Los primeros. Pero la neta, si no, se pone así la fila todo el día. Pero bueno, ¿qué estaba bueno? 2,795 entre 4 personas. O sea... Es que aparte sí nos pedimos como lo más chido. Sí, sí. Pedimos muchas cosas cariñosas. Entonces, pues bueno, este video no lo pagamos nosotros. Lo pagan ustedes porque nos ven. Gracias. Exacto. Los queremos. Un beso. Pa. Adiós.